El pasado fin de semana fue concluida y entregada por parte de los contratistas que las ejecutaron la serie de mejoras en la red de abasto de agua potable que deberá garantizar el crecimiento poblacional y de lugares turísticos en la importante zona que va desde Chemuyil a Acumal. A la obra en cuestión se le conoce como ampliación de capacidad de producción del acueducto de la Riviera Maya y básicamente consistió en la sustitución de tubería enterrada entre los puntos de captación y los de consumo actual y futuro, así como de equipamiento en los pozos de captación. Este fin de semana pasado la capa del estado recibió como comúnmente le llamamos la entrega recepción del acueducto que alimentará la Riviera Maya y fortalecerá el suministro de la misma con una distancia aproximadamente de 6.8 kilómetros con una tubería de un diámetro de 16 pulgadas y estamos hablando de una inversión de más de 17 millones de pesos que la capa del estado ha realizado para fortalecer la infraestructura, el tramo Acumal-Chimunil y es conocido como la Riviera Maya. Esto nos garantiza y garantiza capa que las inversiones futuras que hayan podrán contar con una infraestructura con gran fuerza, con buen suministro. Dio a conocer también el entrevistado que ya se tiene ubicada una zona de gran capacidad de suministro en el ejido Jacinto Pat para ubicar los centros de captación de agua potable en la zona de transición a fin de garantizar de igual manera los requerimientos del futuro aeropuerto y de todos sus desarrollos que ha de demandar y traerá por consecuencia. Y los pozos de captación actualmente garantizan el suministro a la población ahorita y a futura población de aquí a dos o tres años, pero también la capa se ha prevenido para un futuro en el crecimiento de Tulum que ya están localizados algunos pozos de captación de gran importancia para el desarrollo del aeropuerto y de Tulum principalmente. Gracias. 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 Gracias.